Y una vez más, se soltó el sabor, se soltó el sabor Oye linda nena, te quiero conocer, eres la niña bella, que mis ojos lograron ver Cuando me hablas de ti me vuelvo loco, quiero buscarte y decirte lo que siento Y me detengo y pienso en un momento, no me conoces y pienso en el desprecio Tal vez tú no sientes, este amor tan inmenso Oye chino, dime chamaco, ¿cómo se llama este grupo? Ah, 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 de cumbiaje Estoy loquito por ti, en las noches no puedo dormir Pensando solo en ti, loco de verdad quedaré mi amor Estoy loquito por ti, en las noches no puedo dormir Pensando solo en ti, loco de verdad quedaré mi amor Alexander Guerrero Oye linda nena, te quiero conocer, eres la niña bella, que mis ojos lograron ver Cuando me hablas de ti me vuelvo loco, quiero buscarte y decirte lo que siento Y me detengo y pienso en un momento, no me conoces y pienso en el desprecio Tal vez tú no sientes, este amor tan inmenso Y en Nueva York, Sarama Records Estoy loquito por ti, en las noches no puedo dormir Pensando solo en ti, loco de verdad quedaré mi amor Estoy loquito por ti, en las noches no puedo dormir Pensando solo en ti, loco de verdad quedaré mi amor Estoy loquito por ti, en las noches no puedo dormir Pensando solo en ti, loco de verdad quedaré mi amor Estoy loquito por ti, en las noches no puedo dormir Pensando solo en ti, loco de verdad quedaré mi amor Loco de verdad quedaré mi amor